¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues últimamente hemos hecho que es mundo contra mundo lo básico los asedios y los tiers de las torres pero no hemos explicado en ningún vídeo la manera de poner los asedios en el modo de que queramos trolear un poco bueno, hay bastantes maneras de primero para conseguir colinas ya sabéis que tenemos muros y puertas que se pueden tumbar con arietes y catapultas con trebuches también pero, si por ejemplo nosotros estamos de Roamin, estamos solos y tenemos ganas de dar por saco con un trebuchet pues lo primero que vamos a hacer es venirnos a sur colinas vamos a capturar el campamento este es nuestro porque somos rojos, ¿vale? y colinas también es rojo pero bueno, para explicar no hace falta que sea enemigo bien, desde el punto de de la vista, que tenemos ahí un puente lo que haríamos sería poner un trebuch si vamos solos o vamos acompañados en plan troleo total, ¿eh? esto ya es un vídeo de troleadas máximas antiguamente yo cuando solía jugar mundo contra mundo y hacía Roamin muchas veces cuando ya tenía todos los campamentos míos y veía que no había mucha actividad lo que hacía era venirme aquí y construía el trebuch bueno, una vez construido tal ahora no lo voy a poner, ¿eh? pero una vez construido el trebuch lo que hacía era empezar a golpear a la puerta cuando la puerta caía yo avisaba al comandante público por el mapa y le decía, mira la puerta de sur de colinas está abierta, puedes entrar entonces él saltaba con su karma train de las mañanas y lo capturaba llega perfectamente a la puerta, ¿vale? básicamente si tenéis ganas de dar por saco un poco al enemigo y vais solitos entre que vienen y no vienen entre que te rompen y no te rompen tú perfectamente les puedes molestar luego tenemos el tema de los suministros ya sabéis que los trebús con las vacas pueden quitar suministros bien, ¿cómo le vamos a quitar suministros a una torre que por ejemplo pues se está llenando de sumis? nosotros solíamos venirnos por aquí detrás de colinas y poníamos un trebu vale, aquí lo que hacíamos era coger el trebuchet lo montábamos y empezábamos a lanzar vacas a esta zona de aquí y podías ver cómo le iban bajando los suministros seguimos con colinas ya sabéis que tenemos varios muros que se pueden tirar abajo por ejemplo si tiramos este daríamos al muro interior del otro lado al lado de los suministros además si queréis agilizar un poquito las cosas podéis tumbar dos muros dándole justo aquí en medio en vez de tumbar la puerta les vais a fastidiar con dos muros caídos entonces pues tendrán más complicaciones a la hora de levantarlos en fin que normalmente solemos ponernos en este muro de aquí para tumbar lo que os he contado pero en el caso de que por ejemplo tengamos muchísimo daño podemos poner las catas justo detrás de nosotros en la montaña de enfrente bueno la que tenemos detrás vale esta lo que hace es tumbar el muro este pero bueno no llega al interior luego si queréis ser ya super hiper mega troles no sé si esto sigue siendo fiable porque ya hace tanto tiempo que no lo hago pero aquí hay un truquito si nos venimos por aquí y cogemos nuestra catapulta saltamos a esta zona de aquí entonces la construimos y cuando lanzamos el bolaco a la montaña podemos tumbar el muro que tenemos delante es como que hace un rebote super extraño y tumba ese muro ya te digo que estas cosas son super troles y yo creo que sigue funcionando así que ya sabéis intentarlo aquí si va bien si no va pues lo han arreglado bien si os queréis defender dentro de colinas porque os han puesto un trebu en el campamento de norte colinas lo mejor será poder defenderse con un trebu que pueda romper el suyo porque desde este puntito de ahí te rompen el muro de aquí con este trebu y si llega intentaremos romper los suyos cuando subimos al campamento que os estaba comentando antes a norte colinas bien veis ahí los trebuchets nosotros podríamos poner el nuestro más o menos por aquí siempre en el borde de la montaña para que pueda llegar y romper el muro lo que pasa es que tan al borde quizás los trebus enemigos nos podrían tumbar el nuestro a no ser que pongamos ya las cúpulas y todo eso pero más o menos siempre calculando más o menos la distancia el muro y tal pues por el borde siempre por esta zona de aquí pero bueno y que pasa si en vez de colinas quiero atacar de espeña llego o no llego con un trebuchet desde el campamento pues si si que llegamos y os voy a enseñar más o menos donde ponerlo para hacer dos cosas muy troll ya os digo que que en mis tiempos mozos de guild wars yo la liaba muchísimo bien aquí en la esquinica y con mucho cuidado de que no hubiese pues demasiada vidilla en el en el mapa o si si las cercs estaban peleándose con la pública en otro lado y había grupos de roaming bastante tochillos como para coger torres lanzábamos el trebuch a este muro de aquí vale le das y se tumba llega perfectamente parece que no incluso llega al suministrador de la torre veis está ahí llega perfectamente le podéis quitar hasta los sumis en el caso de querer conquistar de espeña podemos hacerlo tanto con catas como con ariete desde puerta o muro normalmente solemos ponernos debajo del puente vale cualquier cualquiera que se acerque se mata se pulea se ponen las marcas de nigromante arriba en el puente suyo mientras nosotros desde aquí estamos tumbando el muro vale normalmente los carros de flechas no suelen llegar a esta zona de aquí dependiendo donde te pongas exactamente si son inteligentes ellos o no llegamos nosotros a romper los carros nuestra única preocupación sería tumbar primero el aceite de los cañones y todo eso y defender las catapultas bueno el muro que os decía que podemos tumbar desde el campamento de suministros es este de aquí también se puede tumbar con catas desde esta posición o desde aquí abajo que tal si continuamos con bahía que pasa con bahía primero cogeríamos sur bahía para tener los suministros y vendríamos por aquí aquí si queremos fastidiar un poco cada dos por tres y no hay también si no hay vidilla podéis hacerlo perfectamente cogéis una balista y empezáis a romper todo el asedio que tengan a la vista donde la balista llegue si podéis romper sobre todo los cañones el aceite y todo eso antes de que venga vuestro comandante pues eso se agradece mucho ya sabéis está la puerta podemos tumbarla pero si queremos hacerlo desde el muro sin gastar demasiados suministros y romper las cosas de una sola tajada iremos al muro este de la izquierda se están peleando si este muro lo que hace es que nuestras catas llegarán al interior lanzaremos a este muro de aquí y podremos entrar con las mismas catas con las que hemos llegado no hace falta ni que pongamos nuevas catas ni arietes ni nada bueno la puerta a ver que hacen estos luego para tumbar esos dos muros de allí podemos hacerlo desde zarza vale desde esta torre de aquí podemos construir un trebu uy que me caigo lo malo que tiene zarza es que está demasiado cerca de las ruinas por lo tanto si tú construyes un trebuchet y no le pones protección si algún listo sube por ruinas con una balista te lo rompe pero el trebuchet lo pondríamos aquí y perfectamente si apuntamos justo a lo que es la torre como os he comentado antes justo a esta zona de aquí lo que vamos a hacer es tumbar ambos muros este y este de aquí bueno aquí estaríamos un buen rato pero por lo menos fastidiamos si no queremos ni la puerta ni el otro muro ni zarza pues podemos venirnos ya con el asedio cogemos nuestras catas a ser superior no del chino y las pondríamos por esta zona de aquí o incluso si estáis muy aburridos la metéis aquí para que les cueste más tumbarla vale para que no les metan coco así tan fácil lo que he comentado antes desde el torreón tumbamos los dos muros también lo podemos hacer desde las ruinas desde ahí arriba bueno lo de la puerta del agua ya lo hablaremos porque yo esta nunca la he tumbado sí que he tumbado otras de otras torres y esta pues todavía con la duda de si es el muro que va hacia Garry o es otra cosa bueno pero se puede se puede averiguar no pasa nada nosotros pondríamos la cata por esta zona de aquí con cuidado de que el mortero no llegue entonces cuidado a la hora de numerar las cúpulas y eso lanzando llegaríamos a golpear los dos muros y pues también los tendríamos un poquito fastidiados vale un poco de guerrilla no viene mal al menos para que gasten gasten cuidado con el mortero vale bien lo que hemos dicho antes de la puerta del agua lo que sí que os puedo enseñar es donde poner la catapulta y yo creo que el muro que tumba es este de la derecha bien bueno vosotros diréis pero si aquí no hay donde poner cata bueno sí que lo hay aquí tenemos un sobresaliente somos así de listillos buscamos la catapulta y ya ya podemos construirla eso sí con mucho cojito de que nos vean y todo eso vale y yo creo que el muro que tumba es este de aquí porque por ahí no vale ahora que este me persigue vamos a jugar a me coge si yo escapo claro que como estoy en zona enemiga ya me he encontrado un par de ellos no me quiere a mí antes nos hemos peleado ha sido divertido no nos tumbábamos vamos tan duros los dos que no no nos tumbamos pero bueno yo creo que sí que el muro que tumbamos con la catapulta es el mismo muro que os voy a enseñar ahora que podemos tumbarlo con las catas desde aquí o sea tiene que ser este que tenemos delante bueno pues aquí podéis poner la cata un poco más delante o donde estoy yo o justo delante del muro y tal luego pues nada tenemos la puerta esta del garri y la puerta de la sierpe y ya bien os voy a enseñar otra cosita pero esta vez no es de bahía sino de de vista la torre de vista como podríamos tumbar el muro que da a garri toda esta parte que está a la derecha bueno si somos un poco otro lazo si no hay nadie a la vista como antes porque para hacer estas cosas pues tienes que saber que nadie te va a estar ahí persiguiendo así que con la tranquilidad del mundo mientras la pública se está pegando por ahí y tal si un grupo bastante inteligente es capaz de conseguir las torres y tal que no estén muy protegidas pues como veis una manera de trolear muy sencilla es poniendo el trevo aquí y lanzándolo hacia adelante además que si lanzamos vacas también les vamos a quitar suministros a la torre es que tenemos el cajón de suministros justo enfrente bueno ya sabéis desde aquí rompéis el muro este de aquí y ya está a ser unos troles de la leche lo que pasa es que sí que es verdad que hay muros que ahora ya no se pueden tumbar antes sí ahora no pues los han cambiado si subimos a vista pues lo normal podemos tumbar este muro con las catas aquí o por detrás si queremos tumbar el muro del otro lado sin usar el trevo ni tener que irnos hacia el otro lado podemos poner las catas por aquí atrás esto es lo mismo que antes tenéis que ir con mucho cuidado porque aquí como os metan miedo os despeñáis os vais abajo entonces esta cata lo que llega es al muro del otro lado aquí oye que si no os ven y la tumbáis perfecto cuando lleguen dirán pero si no hay ninguna cata ¿por dónde? ya se olerán de que estáis detrás pero bueno el daño ya estará hecho también podéis ponerla por aquí y bien pues ya hemos acabado con esta torre solo nos falta la última posición de las catapultas o de los trebus que también se pueden poner justo donde está el árbol que veis que hay mucho daño y tal y sois bastantes o un grupillo y tal pues os venís aquí y montáis todo lo que tengáis que montar catas trebus da igual incluso podéis mandar a alguien un poco más adelante con una balista para romper el asedio que se puede haber a simple vista y que la balista llegue pero bueno las catas por aquí igual que los trebus un poquito más atrás si queréis ahora imaginaos que ya tenemos pues vista de espeña que es nuestra y queremos atacar Gary desde las torres bien que haríamos desde de espeña construiremos un trebuchet en la cuesta justo delante de los suministros tenemos pues una una pendiente ¿no? el trebu llega perfectamente a la zona señalada al muro este si por el contrario lo queremos hacer desde vista nos vamos a subir encima de los suministros y construiremos el trebu que llega al muro señalado lo malo de esto que si que vais a tumbar los muros y tal pero luego tendréis que gastar más sumis para entrar y tirar puerta y todo eso si lo queremos hacer de manera tradicional nos vamos a ir al muro tumbamos este muro y podemos darle con la cata a la puerta es muy sencillo o entráis por la puerta directamente correteáis hacia la otra o tumbáis el muro y entráis por este lado y luego tenemos este lado de aquí que pasa lo mismo tumbamos este muro y empezamos a golpear aquí entonces el muro de este lado caerá también en el caso de que no queráis ningún muro vamos por la puerta vamos por la puerta del agua o por aquí pero una vez dentro tenemos que volver a construir en la puerta del interior entonces pues gastamos bastante vamos por la puerta de colinas pero luego lo mismo tenemos que venir a la otra puerta del interior y construir o por la puerta de bahía construimos aquí y lo mismo tenemos que venir correteando a esta puerta o a esta puerta entonces pues los muros suelen agilizar más ya que podemos tumbar los que están dentro o las puertas desde los muros bueno es complejo muy bien vamos a continuar con lago rojo es muy fácil de tumbar esta torre normalmente tanto zarza como lago no suelen estar vigiladas es muy probable que siempre como salimos del respawn como las tenemos delante pues casi que es lo primero que vamos a capturar eso y el campamento bien si ponemos la cata aquí le damos al muro e incluso le damos a la puerta también vale por rebote pero bueno si no queremos usar la cata ahí nos vamos al muro de atrás y ponemos la cata aquí atrás en esta zona de aquí pondríamos la cata también que no queréis ponerla aquí no pasa nada yo normalmente cuando estaba haciendo roaming sola me ponía la cata aquí en esta zona de aquí y disparaba a la esquina entonces se tumbaba el muro y bueno en vez de dejarla así a la vista la ponía ahí escondidita me iba al campamento cogía sumis y volvía y bueno hacía destrozos era bastante sencillito bueno las ponías ahí si nadie las veía y cogían la torre pues la cata estaba intacta y como no la habían roto volvías tumbabas y volvías a capturar la torre que no queréis hacerlo así pues os vais en las ruinas desde aquí construís y empezáis a tumbar el muro ya está así de simple una vez por aquí podéis poner las catas donde estoy yo o las ponéis aquí vale o subís y las ponéis aquí o las ponéis en la muralla aquí en las ruinas la podéis poner aquí o las podéis poner aquí que nos gusta este sitio pues podemos seguir hacia arriba y como está aquí un poquito más protegida pues la ponemos aquí y llegan y llegan y llegan y la verdad es que el que está dentro se desespera porque como no puede salir y entre que llega no llega mejor vosotros vais a por él pues nada también aquí si queréis le podéis poner un trebu pero ya esto es muy muy bestia para una torre tan así no hace ni falta con las catas basta bueno continuamos con zarza y para poner el asedio en zarza es muy sencillo bien podemos hacerlo con arriete tumbando la puerta bien podemos poner en esta zona de aquí donde las tumbas una catapulta si ponemos la cata aquí vale da perfectamente al muro que tenemos delante es una forma muy sencilla de tumbar el muro ya que desde aquí pues les costará un poco más pues lanzarte un coco o romperte la catapulta como estaba diciendo antes habéis visto la chapa pública donde está colocada ¿no? en el muro que os he comentado antes bueno si queréis podéis tumbar el muro este desde aquí delante no pasa nada se puede uy estoy así con la garganta viene por aquí muy bien también podemos tumbar el muro por detrás de la torre es muy sencillo esto aquí si dejas la catapulta y no la ven a lo mejor está la catapulta aquí hasta hasta que desaparece pero la podemos poner aquí ¿vale? y tumbamos el muro que tenemos delante y ya está es tan fácil como tumbar este muro entramos directamente al lord muy bien charquitos hemos llegado al final del vídeo de cómo asediar torres pero ojito torres y fortalezas de fronterizas no de desérticas haremos más vídeos por ejemplo cómo defendernos usando el asedio interior en nuestras torres dónde colocarlo por qué también haremos un vídeo de campo de batalla de eternos cómo asediar las torres y por qué y desérticas así que nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego